Le van a ocupar un equipo para allá, para que el equipo podemos ver ¡No se preocupe! ¡Imperiales! ¡Los chiquillos se están llamando! ¡Los chiquillos se están llamando los imperiales! ¡No me toquí con esas manos! ¿Verdad cómo tiene que hacer todo ahí, mano? No, 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 no. ¡No! 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 ¡Vamos chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Veo, veo! ¡Qué es lo que ves! ¡Un gran equipo! ¡Qué equipo es! ¡Los imperiales! ¡Van a ganar! ¡Y a este equipo no vencerán! ¡Libert! 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 ¡Stars in the human dream!